Vamos a tener un testimonio brutal. ¿Quién de ustedes sufre o ha sufrido de acidez, de ardor en la boca del estómago? ¿Quién tiene reflujo? ¿Quién tiene que tomarse todas las noches un omeprasol, un lanzoprasol, un esomeprasol? Es el rey de los soles. ¿Quién conoció el Santac? Ya fuera del mercado porque lo relacionan ahora con cáncer. Imagínate qué locura la farmacia. Ese ardor es terrible, ¿verdad? Terrible. Y bueno, ¿quién de ustedes tiene diagnóstico de helicobacter pylori? Ya ha estado con tratamientos, pastillas, triple antibiótico, terapia y fracasa. Y después de eso quedan peor todavía y le han hasta prohibido el tercer intento porque tu estómago ya no lo va a soportar. Cuéntame. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver si ahorita sí es posible. Kendi, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias a Dios, doctor. Gracias, gracias por estar con nosotros, Kendi. Gracias a usted por darme la oportunidad de expresar mi testimonio porque de verdad que estoy a todo el mundo diciéndole. Esto es algo increíble. Yo tenía un dolor en el estómago, en la boca de arriba y yo decía yo, yo soy chofer de CDL. Yo soy, manejo camiones. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué tan grande? ¿Cuántos metros? 23 pies. ¡Oh, my God! Yo ahora mismo estoy manejando una huevo escolar, manejo una huevo escolar. Mi esposo y yo tenemos una compañía de transportación, pero somos aliados. Mira, oye, y ese acento tan bonito, ¿de qué parte del planeta es? Yo soy de República Dominicana. ¡Ah, qué bueno! Bueno, muy bien. Tengo 20 años viviendo aquí en Estados Unidos. Bueno, excelente. Cuéntanos, cuéntanos tu testimonio. ¡Guau! Es algo que yo le doy tantas gracias a Dios y yo le pedía tanto a Dios porque yo tenía una familia, una familia de mi esposa, de mi esposo que murió de cáncer en el estómago y fue aquí en este país también. Y fueron tantas que yo até porque nosotros bebemos cerca de una planta nuclear. Nosotros estamos cerca de Indian Point. Indian Point es una planta nuclear y yo con eso le tengo como cierto respeto. Pero he oído de muchos casos de cáncer por esta área, de gente que, bueno, la cuestión era que estaba aterrorizado. Yo estaba, que estaba, me puse bien proactiva en todo lo que fuera la gastritis, helicobacter pylori, comencé a buscar información. Lo encontré a usted, gracias a Dios, que yo dije, Dios mío, lo voy a hacer con fe porque para esto hay que tener fe porque tú a la gente le dices, un juguito de repollo tiene sulforafeno y el calvacrol del orégano también. O sea, dije, Jesús, voy contigo y gracias a Dios le dije al, el primer día fue el primer día como un, como un fresco en mi estómago, como un alivio. El primer día que yo lo tomé, yo dije, wow, y esto es tan potente, esto es tan fuerte. El primer día, doctor, oiga, a mí me subía el reflujo gástrico aquí, el dolor en la boca del estómago. Yo no podía bien bajarme, hacer ejercicio porque el reflujo me subía. Y yo decía, esto es grave, esto es grave, esto no me puede estar pasando. Yo dije, te quemaba. Me quemaba y el reflujo subía, desagradable. O sea, tenía que dormir sentada, sentada porque cuando se me acostaba muy plana, el reflujo subía. Y tenía que vigilar bien a la hora que yo iba a comer en la noche porque si comía muy tarde en la noche, Kendi, prepárate porque me iba a dar duro. O sea, yo estaba comiendo a eso de las seis y media de la tarde, más tardar. Yo tenía que obligatoriamente comer, pero comencé una dieta blanda. Una dieta que yo no comía harina, solo mío era solo vegetales. Vegetales cocidos, nada crudo. Todo cocido, sí, pechuga de pollo. Yo podía comer huevo, no me daba nada. Yo estaba como vigilando todo lo que a mí no me caía mal. Y me resultó bastante. Incluso hasta el sistema de agua de mi casa yo lo cambié por el agua alcalina. O sea, me informé tanto de la alcalinidad, de lo importante que es la alcalinidad en el cuerpo y el pH del agua analizándolo, que tenía que estar en 7 para poder bajar un poco la acidez del cuerpo. O sea, todas esas cosas yo traté de ponerme bien proactiva en esto. Porque si uno no es diligente, los médicos hacen con uno lo que quiera. O sea, me prazole. No le voy a decir el nombre del fármaco, pero me dieron unos cuantos que tengo ahí. Y yo dije, esto no va. Esto no va conmigo porque no es mi estilo de vida. A mí, yo soy. O sea, me gusta la vida lo natural. Me gusta. Cuéntanos, cuéntanos cuánto tiempo tenías sufriendo con el ardor, el reflujo. ¿Y qué te dijo el médico? ¿Fuiste y con cuál diagnóstico? ¿Qué te hicieron? Tenía ya cuatro meses sufriendo de eso. Entonces fuiste al médico, al gastroenterólogo. Pero fue al hospital del dolor. Un dolor que yo me fueron, fui al hospital y me pusieron una inyección para el dolor. Me dijeron, óyete, tienes que ir al gastroenterólogo porque parece ser que hay gastritis estacional, me dijeron. Por la estación. Entonces hice la cita con el médico y me lo pusieron un mes, doctor. ¿Y cómo te aliviabas el dolor durante todos estos cuatro meses, más de un mes, cinco meses? ¿Cómo te aliviabas el dolor? Lo que me quitaba la acidez, el jugo de zanahoria. Ah, tú ibas con jugo de zanahoria. Jugo de zanahoria. Yo le dije a usted en un comentario, ¿qué puedo hacer para la acidez? Y usted me dijo, comienza con la zanahoria. Y comencé con el jugo de zanahoria. Y la zanahoria, eso era un alivio tan y tan grande. Tan y tan grande. Me desintoxiqué del cuerpo los cinco días antes. No, lácteos, granos, cereales ni semillas. Nada. Y comencé y... Entonces llévanos al diagnóstico. Finalmente fuiste al médico. ¿Qué te diagnostican? El helicobacter pylori. El helicobacter pylori. Y yo estaba, cuando me dijeron eso, fría. Porque había leído tanto. Y o sea, el helicobacter pylori, al final y al cabo, cuando se agrava, puede terminar en cáncer. Y eso me tenía muy nerviosa. Que yo le dije que hasta el pelo se me estaba cayendo. Porque de verdad que... O sea, tú estabas al tanto que el helicobacter pylori es causa de cáncer de estómago. Es un problema. Y se te estaba cayendo el pelo además. Y tenías miedo porque en la familia, pues alguien muy cercano ya ha fallecido de cáncer de estómago. Estabas, como dijiste, psicoseada, como decimos los venezolanos. Y entonces, ¿cuál fue el tratamiento de tu gastroenterólogo? Omeprazol. Omeprazol hasta que el cuerpo aguante. Y yo decía... ¿No pidieron antibiótico terapia? Porque generalmente... No, me dio el omeprazol en la... No, aquí no es así, doctor. A mí me dieron omeprazol. Y él primero quería hacer una biopsia. Como yo le dije, una biopsia en el estómago. Para ver cómo estaba todo. Todo salió bien. Yo le expliqué. Todo salió bien. Pero lo explicaste a mí, pero no a las 1,886 personas. Tienes que hablar como si yo me hubiera contado nada. Ok, ok. Bueno. Cuando yo comencé el tratamiento... El que te dice, mire, usted tiene helicobacter pylori, tiene que tomar omeprazol. Le quiero hacer una biopsia. Y entonces te manda para la casa. Y a los 11 días regresas para hacerte la bendita endoscopia. Y entonces ya tú tenías 11 días haciendo qué cosa. Haciendo el jugo de repollo con el orégano. Una pregunta. ¿De dónde descubriste esto del jugo de repollo? Con usted. O sea, que tú conocías al río Naranja, pero venías con jugos de zanahoria. Pero en el momento que te ponen el titular helicobacter pylori, que empieza por H, te metiste en protocolos helicobacter pylori y viste el jugo de repollo con el orégano. Cuéntanos, porque hay 1.900 personas que no tienen ni idea qué significa eso. Porque además, jugos de repollo. O sea, no tienen fe. Wow. Yo estaba un poco sed y decía, el jugo de repollo me va a sanar con esto. Y sí, el jugo de repollo sana. Es una cosa que lo coméis. Cuéntale a la gente cómo se hace el jugo de repollo. Porque la gente se ha tomado jugo de papaya, de mango. El día 1, a esto yo lo agradezco. Se lo agradezco, mire. Desde el día 1, refresco mi estómago. Y digo, Dios mío, pero esto me está trabajando. Yo le decía a mi esposo, es increíble. Es como yo sentía que día por día iba como cicatrizando. Cicatrizando. Como día por día. Porque yo trato de entender mi cuerpo y de escuchar mi cuerpo, de oírlo. Yo sé que cuando me está pasando algo, yo comienzo. No, es que aquí hay algo que no es habitual. Que no soy yo. Y el estómago así, como si estuviese embarazada. Una barriga, como si estuviese embarazada. Ahora, mi estómago está plan. Como dicen los americanos, plan. O sea, era una cosa que yo sentía que la comida se podría ir en el estómago. Que no, que no, la digestión no se hacía bien. Mira, pero cuéntanos el proceso. ¿Cómo se hace un jugo de repollo? Porque hay gente ahí preguntándose. Yo se hace un jugo de, qué sé yo, de lechosa. En el extractor, en el extractor, sin nada de agua. Desde el primer día yo me bebía a las 8.11. Yo oía mucho los comentarios. Porque oía a una muchacha que dijo que se marió el primer día. Y yo soy como un poquito, como que recibo muy rápido los medicamentos. Y cualquier cosita como que me da algo de reacción. Y yo dije, bueno, este vaso se va en el nombre de Jesús. Yo me lo voy a beber. Y le eché mi orégano. El primer día, de un solo cantazo. El vaso completo. Sin esperar ni una onza. Sí, el tercer día comencé a sentir como la crisis curativa. Algo estaba pasando. Algo estaba pasando. Estaba pasando, sí. Entonces tú estabas tomando sulforafeno y carbatrol. 11 días. Y llegó el día 11. Y tuviste que ir al gastroenterólogo a la cita donde te iban a hacer la biopsia. Cuéntame. El doctor dice, a mí hasta las lágrimas se me salieron. Yo no vi nada. Yo no vi nada en tu estómago. Tu estómago está bien. El esófago estaba un poco irritado. Pero era por la tanta tos que produce la gastritis. Sí, el esófago estaba muy irritado. Y la garganta estaba roja, roja, roja. Porque tenía que bajar. Eran cuatro meses que yo llevaba. Ya, acláranos. Porque dijiste, el estómago estaba irritado. Después de haber dicho, en el estómago no había nada. Lo que estaba irritado era el esófago. Pero en el estómago no había nada. Ya en el estómago no había nada. Para concluir, el día 11 no había nada en la endoscopia. 11 días de jugo de repollo con orégano. Tú ya lo presentías. Tú le comentabas a tu esposo, mira, vale, yo siento la diferencia en 11 días. Yo decía, ya no siento el dolor. A los 11 días ya yo no sentía. Me tocaba ahí en la boca del estómago. Y nada. O sea, era ya algo como, se ve como cuando usted siente como una cicatriz. Que ya está cicatrizada. Así lo sentía. Y entonces, ¿tú le explicaste al doctor que tú tomabas omeprazol? ¿O qué le dijiste? Yo le dije, bueno, doctor, le voy a ser honesta. Lo que yo hice, yo lo bebí por 15 días. Porque también había leído que por más de 15 días, el omeprazol no se puede tomar. Y le dije, nada más lo bebí por 15 días. Yo comencé a beber mi jugo de sanado. En lo que me preparaba la enfermera. De repollo, de repollo. Sí, pero también la emisión de la zanahoria. Porque fue un proceso. Yo le dije, bueno, yo me quitaba la acidez con el jugo de zanahoria. Yo en vez de tomar un antiácido, yo me bebí un vaso de jugo de zanahoria. Y eso fue lo que yo hice. Porque parece que ella también sufrió de lo mismo. De verdad, yo le recomendé. Mire, es el doctor Ludovine Johnson. Y le hablé que eso no es un jugo de repollo. Eso tiene sulforafeno y calvacrol. Esa gotita yo la llevé. Y le dije, miro, usted tiene que verlo. Usted tiene que verlo porque esto me sanó a mí. Y dice, oh, sí, sí, claro. Dice, es un jugo. Te vas a poder sanar. Dice, puedes que te sane, pero más lento, más lentamente. Y yo le dije, no doctor, yo me siento muy mejor. Yo no tengo reflujo gástrico. Y lo único que yo tomé, no se lo agradezco al omeprazol. Porque el omeprazol yo me lo tomaba en ayunas, en la mañana. Y yo sentía como un dolor, como un pequeño dolor en el estómago. Porque es un inhibidor de la bomba de protones. Y luego que lo dejaba los dos días, yo decía, yo voy a probar a ver cómo va mi estómago. Volvía y regresaba. O sea, es como ponerle una curita, una herida que necesita ser sellada. Y no, o sea, es imposible sanar. Yo estaba como ocultando algo que necesitaba sacarse. Y entonces, ¿cuántos días tomaste el jugo de repollo? Porque aquí se lo están preguntando. ¿Cuántos días? 21 días de jugo de repollo. 21 días de jugo de repollo. Mira, y entonces el omeprazol se quedó frío, más nunca omeprazol. ¿Tú recuerdas algún testimonio? ¿Tuviste testimonios en viveprimal.com de gente que ya se había curado del ilcovac? Y vi el de un muchacho, no me acuerdo el nombre, que él usó el aceite de coco, que usó muchísimas cosas. Los vi y yo dije, no, este es el mío. Esto es el mío. Esto es lo que va para mí. Eso quiere decir que a los escépticos inteligentes que están aquí pueden ver tu testimonio, que lo están viendo, pero también pueden ir a testimonios en viveprimal.com, buscar por H, y ahí van a ver. O sea, no hay cosa más inteligente que uno mismo ser proactivo. Claro. Creo fielmente en ser proactiva, porque el conocimiento que tú tienes, ¿ok? Tienes el conocimiento, pero yo también puedo descubrir algo más. Y la gente se queda solamente con el conocimiento que te está dando un médico. Y uno no averigua. Y hay tantos medios de información ahora mismo. De uno buscar, de uno aprender. Sí, sí. Y ahí se basa todo. Y yo misma buscando, fui encontrando. Y encontré el magnesio, porque no tomaba magnesio. Y el magnesio me fue regularizando todo, poquito a poquito. El magnesio. Nunca te dieron zinc. Nunca te dieron zinc. El zinc lo estoy tomando con el Cursor Team. Y lo estoy tomando con el Cursor Team. No, porque aquí hay gente que le tiene mucho miedo a la palabra que dijiste. Y están aterrorizados. Y no saben qué hacer a la hora de qué. Porque vino para quedarse. Y por supuesto que te va a seguir dando en temporada. Y si tú conoces el zinc, con algo que lo empuje, inhibes la replicación. Y eso es lo que hace la quercitina, o la hidroxicloroquina, o la ivermectina. Empujan al zinc, adentro de la célula, que no llega bien. Y inhibe el zinc, la replicación de todo tipo de virus. Entonces son palabras prohibidas. Es decir, ivermectina y hidroxicloroquina es prohibido. Pero quercitina no es prohibido, pero la gente no lo sabe. Y el zinc que tú te tomas tiene quercitina. Y hace exactamente lo mismo. Bueno, esto lo dijimos rapidito para que no lo entienda quien no lo entendió. Porque es que estamos en la época de la quema de libros. La verdad no se puede saber tampoco ahorita. No, no, no. Es solamente para quien se la ganó. Y tú te la ganaste. Porque estás hablando como alguien que conoce. Mira, yo me voy a despedir. Te mando todo el agradecimiento. ¿Hay algo más que quieras agregar? No. Nada. Que lo único que quieres es que seamos proactivos. Que no nos quedemos ahí con lo que nos da el médico. Que ya vivimos. Ya pasamos por el fuego. Y vimos la realidad. Yo creo que lo del costo nos fortaleció. Nos fortaleció porque nos enseñó a ver más allá de las narices. Para muchos sí, para muchos no. Hay gente todavía que todavía cree y está en la fila del rebaño. Pero para otros no es evidente. Más bien le desnudó, le quitó y están viendo backstage everything. What's going on? Exactamente. Increíble, increíble, ¿no? Esto en la familia está, en los amigos está, en gente muy importante, inteligente. Y uno lo ve y uno dice, yo no lo puedo creer. ¿Cómo esa persona llegó hasta donde llegó? Si concluye y todavía no lo ve. Pero bueno. Tanta gente envenenada. O sea, tanta gente que están con ese veneno. Porque es un veneno que los otros tienen ahí arriba. Y que cuidámosles a Dios que podamos seguir viviendo en esta era tan difícil de la farmáfia. Porque es una farmáfia. O tan fácil si tú te liberas con el conocimiento. Pero solamente tú te puedes liberar. Como en todo. El conocimiento te da poder. Y la acción. Conocimiento, saber y no hacer, como dijiste, es igual a no saber. Que no es proactivo, se lo lleva el río. Facilito. Terminen las piedras por allá abajo. Sí, señor. No, 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 no.